C.N.C. Noticias presenta Panorama Nacional, la información ágil y veraz desde todos los rincones del país. Durante el fin de semana, el comandante del segundo distrito de policía en Tuluá informó que lograron las capturas de ocho personas por diferentes delitos. En relación a los delitos de tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y tráfico, fabricación y porte ilegal de arma de fuego. También la incautación de 500 gramos de marihuana, más de 60 dosis de bazuco, una motocicleta incautada dentro de los operativos y casos conocidos. También informar a la ciudadanía que durante estos tres días tuvimos un allanamiento en el sector del barrio Farfán. De este allanamiento resultaron, o tenemos tres capturas, tres personas alias Guanábana, alias Tito y una mujer, quienes fueron capturadas con una libra de marihuana. Y allí también tenemos la incautación de una motocicleta. Además, se destacan algunas capturas que se realizaron gracias al llamado de la comunidad. Estas personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes. Dos tractocamiones y un bus de servicio interdepartamental incinerados. El ataque a la estación de policía del municipio de Curumaní, pero además la desactivación de varios artefactos explosivos en el municipio de Río de Oro. Ese es el saldo total de las acciones terroristas del ELN durante el paro armado aquí en el Cesar. No se presentaron víctimas fatales en nuestro departamento. Que las acciones que desarrolló este grupo terrorista tenían como objetivo afectar la movilidad en la Ruta del Sol. Procuraduría solicita suspensión del acto de elección de la rectora de la Universidad Popular del Cesar, Darlene Guevara. La Procuraduría séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó a la sección quinta de este alto tribunal la suspensión de la rectora en propiedad de la UPC. Estudiantes del SENA Biotecnológico del Cesar protestaron debido a la falta de servicios públicos, pero además por el deterioro de la infraestructura física. Seguimos desde el año pasado en el mismo problema de sanidad, de agua, de las herramientas necesarias. Tenemos instructores que les ha tocado comprar de su bolsillo y traer herramientas de sus talleres para que nosotros trabajemos aquí, porque aquí no hay las herramientas suficientes para nosotros trabajar. Está usted viendo Panorama Nacional. Buenas tardes, Alex. En los últimos días se han venido presentando denuncias por parte de ambientalistas del departamento del Quindío sobre un caso de explotación minera en zona veredal de Palestina, Navarco y Canán, en Salento, donde se ha visto afectado el caudal del río. Parece cómo se afectó el río Navarco con unas obras que hicieron donde le cierran el cauce a la madre vieja del río. El plan departamental de aguas invirtió un aproximado de 800 millones de pesos en un estudio para establecer el río como una fuente alterna para el abastecimiento de agua para el municipio de Circasia, teniendo en cuenta que en los últimos años el río ha perdido el 75% de su caudal. No, el río Navarco y la noticia que hay alrededor del río Navarco es que hay unas obras que hicieron con maquinaria donde montan unos jarillones y desplazan el río, digamos, desplazan el caudal del río durante un largo trayecto en la parte del río Navarco. Eso fue una denuncia que le hice personalmente al director de la corporación y él, digamos, de manera asertiva, pues fue y están haciendo eso. Pero lleva mucho la atención porque este río tiene, digamos, ha sido muy afectado por la minería, tanto de materiales como de oro. Desde el 80 hay registro de extracción de oro ahí y no solo extracción de oro y no hay contaminación con mercurio, pero también hay otros elementos ahí que entran a jugar y es que en esa zona o por esa vía es que transitan lo que son dos empresas multinacionales de explotación de aguacate haz, como lo son AgroSoli, que es una empresa peruana, y Altos del Valle, que además de ser una empresa chilena, explotación de aguacate haz, tiene unas sanciones por minería ilegal. Entonces nos preocupa mucho porque realmente lo que son las afectaciones a una fuente hídrica desplazándola, eso es casi que inconcebible. La ambientalista Luis Carlos Serna pide al gobierno departamental tomar prontas medidas para proteger y hacer cumplir la declaratoria donde se establece el río Quindío como sujeto de derecho. Ella es Aida Nelly Trujillo. Su madre, María Trinidad Montoya, es una persona que padece varias complicaciones de salud. Afirma que ha sido una lucha constante para que le entreguen los medicamentos de alto costo, entre otras situaciones. Por esta razón denuncia a una conocida EPS. Mi mamá tiene una cirrosis hepática hace cinco años, es diabética, es hipertensa, tiene problemas cardiovasculares, tiene artrosis en la rodilla, ella no puede valerse por sí sola. Entonces yo denuncio que me di más, me haga el favor y mire o me los cambien a ellos de entidad, de EPS o algo, porque es que nosotros somos contributivos, yo no les estoy pidiendo limosna a ellos. Digo, al forma señala que le ha tocado guerrer sola para llevar a su madre a las citas, interpuso una tutela a incidente de desacato contra la EPS Medimás para que cumpla con el servicio de transporte. Además, en vista de las condiciones en las que se encuentra la señora María, pide que se generen los MIPRES desde su casa. Yo necesito que me le asignen mes por mes y que el médico me le genere los MIPRES en la casa. Yo necesito que me unifiquen MIPRES, me unifiquen lo del transporte, que es un derecho de mi mamá para que me la transporten, porque mi mamá tiene citas todos los días casi y yo a dónde voy a llegar, 40 mil pesos diarios que tengo que sacar, a dónde voy a llegar yo con esa situación. Por otra parte, a su madre se le ha generado en la nariz un grano que se ha convertido en cáncer, por lo que debió iniciar desde antier con la radioterapia, pero no fue así, porque al parecer el acelerador médico lineal se dañó. Mi mamá iniciaba antier radioterapia en el hospital departamental y resulta que la llevé, o yo no, mi hermana porque estaba volteando yo con otras cosas, la llevó y no la dejaron ni siquiera entrar, porque dijeron no, el aparato se dañó y nosotros llamamos y esa es la hora que nos llaman. Ella nos cuenta que su madre se sienta deprimida al ver cómo su vida se está yendo de las manos, exige que Medimas cumpla con las citas de gastroenterología al tercer y cuarto nivel, ya que ella debe irse del país a retomar su trabajo. Psicológicamente ella se siente muy afectada y mantiene deprimida, porque ella ve que la vida se le está yendo, que si yo me voy, en ese momento ellos dos lloran y dicen, mija, si usted se va, ¿qué va a hacer de la vida de nosotros? Y yo me voy con el corazón en la mano, porque yo no sé quién me va a solucionar este problema, todos los meses lo mismo, yo estoy crónica debido a Medimas, Medimas me hizo enfermar. Nos encontramos en Santa Rosa de Cabal, en el colegio Lorencita, con el patrullero y Sasa. Y Sasa, cuéntanos, ¿cuál es su función en los colegios? Claro que sí, Jonathan, muy buenos días. Bueno, muy buenos días también para todos los televidentes del canal CNS Noticias. En estos momentos, básicamente lo que está haciendo el municipio de Santa Rosa de Cabal es una intervención con más de 1.300 jóvenes, el cual vamos a hacer una graduación masiva el 6 de marzo, donde le estamos enseñando a los chicos a toma de decisiones, prevención al consumo de sustancias psicoactivas y aprovechamiento del tiempo libre. Pero este trabajo no es solamente de la Policía Nacional, no es solamente tampoco de los jóvenes, es cuestión también de los papás. Es un tema donde nosotros, los padres de familia, nos tenemos que poner en cinta y empezar a hablar de valores, recuperación de valores. Con charlas de prevención de sustancias psicoactivas, el patrullero y Sasa, gestor de prevención desde hace cuatro años, ha trabajado con jóvenes y adolescentes para concientizar y a otros para que puedan superar la drogadicción. En el presente, cuenta con alrededor de 50 jóvenes en su fundación, pero aún así también trabaja en los colegios del municipio, con mucha pasión para que los jóvenes no caigan en la droga. Por otro lado, el Mayor Alejandro Murcia de la Policía de Santa Rosa de Cabal hace convenios con la Alcaldía del Municipio y con el Grupo de Antinarcóticos para eliminar el consumo de estupefacientes con el fin de impactar, concientizar y garantizarles un mejor futuro a los jóvenes del municipio de Las Araucarias. La Policía Nacional está realizando unas actividades con todos los integrantes de los colegios del municipio, con nuestros niños, niñas y adolescentes, con el fin de capacitarlos en programas de prevención al consumo de estupefacientes y de igual forma se están haciendo campañas de la buena utilización del tiempo libre. Esto todo ha sido articulado con la Alcaldía Municipal y lo que se quiere es tratar de rescatar a estos jóvenes vulnerables de las garras de la drogadicción, de las garras del consumo de licor, de las garras de las malas prácticas a veces que se presentan en muchos municipios. Ese trabajo está articulado en la Policía Nacional por una parte con la Dirección de Antinarcóticos, en su programa de prevención a través de la Región Número 3 de Antinarcóticos y con nuestros policías de prevención del municipio. Esta actividad, lógicamente, lo que quiere es lograr impactar a estos jóvenes para que de cierta manera se puedan desplegar acciones para un futuro mejor en nuestro municipio.